La gestión del Parque Arqueológico de Segóbriga correrá a cargo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a partir de junio ante la ausencia de un acuerdo entre la institución regional y la Diputación Provincial de Cuenca. Las condiciones planteadas en la última propuesta han sido calificadas como inasumibles por el delegado de la Junta en Cuenca. Las condiciones que nos plantea, en las que hay beneficio, lo asume la Diputación, si hubiese pérdidas los asume hasta 74.000 euros la Junta de Comunidades y si hubiese más pérdidas de 74.000 euros lo que haría sería rescindir el convenio de la Diputación, obviamente no se pueden asumir. Por su parte la Diputación Provincial ha aprobado en el Pleno de hoy mismo una moción para instar a la Junta a invertir en el parque manifestando la intención de seguir al frente de su gestión. Nunca le hemos dicho a la Junta que nos pagase las deudas pendientes, ni si lo hubiésemos dicho a la Junta anterior ni a esta Junta. Lo que ahora decimos es que también cuando haya posibilidades, lo que he pedido son inversiones en Segóbriga, inversiones como las estamos haciendo nosotros y luego también que el parque tiene que ser sostenible y es el objetivo que busca la Diputación de Cuenca. Aún se deja la puerta abierta a un nuevo convenio que satisfaga a ambas partes para la gestión de un parque considerado por ambas instituciones clave para el desarrollo económico y turístico de la zona.